¿Cómo están? Muy buenas noches. Último mensaje directo de esta semana, en este día viernes, con voces ciudadanas. Como cada jornada de viernes, estamos con representantes de la comunidad o gremiales. En este caso, nos acompañan Jorge Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Penco, y Karen Valdebenito, presidenta de la Junta de Vecinos de Caleta Lenga. Porque, a ver, Penco, Lenga, lugares, polos turísticos, pero también con algunos problemas. Estamos en pandemia todavía, me imagino, inseguridad. Queremos conocer las realidades de Hualpen y de Penco. Penco tiene el sector Lidken también. Así que, vamos a conversar de todo eso con nuestros invitados. A ver, me dicen que está conectado ya Jorge Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Penco. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Gusto de saludarte. Saludar también, por supuesto, a los televidentes. Y gracias por la invitación. Es importante dar a conocer hoy día, digamos, por lo que estamos pasando a través del comercio de Penco, del turismo de Penco, recordando que nosotros somos Cámara de Comercio y Turismo de Penco. Así que, reitero, gracias por la invitación, Francisco. Sí, hace tiempo que no conversábamos, Jorge. Me acuerdo la última vez, en plena pandemia, con necesidad de ustedes de abrir otra vez los negocios, de que se flexibilizaran las normas sanitarias, que en un momento fueron muy estrictas. Mientras se conecta a la otra invitada, usted me dice, señor director, empezamos con Jorge. Jorge, de ese tiempo a este han cambiado las cosas. Tenemos un nuevo plan paso a paso de este gobierno del presidente Boric. Hay cierta flexibilidad, pero no sé si es lo suficiente o hay que seguir avanzando. ¿Cómo está el comercio de Penco en la actualidad? Mira, Francisco, la verdad es que sí hemos avanzado, hemos avanzado, pero no en la medida que uno quisiera. Todos sabemos que es complejo, digamos, hoy día tener algunos rubros en el comercio en donde en realidad quizás dentro de todo no se puede trabajar como uno quisiera. Me refiero a los rubros de gastronomía, principalmente porque gastronomía es atender gente. Atender gente es tener buen aforo, tener ojalá su local al 100%, digamos, funcionando. Y lamentablemente todavía no es posible porque sabemos que tenemos que seguir respetando las medidas sanitarias. Por lo tanto, nuestros asociados, que son muchos, digamos, del pueblo gastronómico, tú sabes perfectamente, Francisco, que tenemos muchos socios en Lirquén, en el barrio chino, y en otros sectores también como Playa Negra, que incluso está el proyecto de pueblo gastronómico para Playa Negra. Pero por ahora, digamos, tenemos que tener los cuidados pertinentes. Y eso nosotros lo respetamos al 100%. Lo estamos siempre retroalimentando a nuestros asociados, las reuniones. Entonces, la verdad es que no es fácil todavía, no es fácil. Yo sé que hemos avanzado, yo sé que hemos quizás pasado, digamos, de una etapa a otra o de una fase a otra, pero sí tenemos que tener los cuidados pertinentes y tratar de ir cumpliendo con lo que realmente nos solicita el Ministerio de Salud, todas las autoridades, tanto nacionales como regionales de salud, porque es nuestro deber. Es nuestro deber es velar por nuestros clientes, es velar por nosotros mismos, es velar por nuestra familia, por nuestro entorno. Así que en eso estamos, Francisco. La verdad es que, como bien tú dices, estamos quizás un poquito más permisivos, más abiertos a la comunidad, un poquito más tratando de estar en forma normal, pero no lo suficiente. Jorge, una cosa es lo que ustedes pueden hacer en el contexto sanitario y otra, la asistencia de público. ¿Cómo está la afluencia de personas a Lirquén, a Penco? Sabemos que estamos en temporada baja de invierno, pero el barrio chino, en un lugar muy popular, muy visitado en su momento en Lirquén, había en algunos restaurantes también en Penco. ¿La afluencia de personas ha bajado, se ha notado o se mantiene? Mira, Francisco, yo diría que se mantiene. Y la verdad es que así como que... Eso es muy bueno, ¿eh? Claro. Porque fíjate, disculpa, fíjate que en Tumbes, por ejemplo, en Talcahuano, tienen otra impresión. Y tú acá nos dices que en Penco mantienen el público fiel. Sí, sobre todo en Lirquén. Fíjate que nosotros, digamos, sabemos que el barrio chino de Lirquén es, digamos, el fuerte que hay dentro de nuestra comuna en relación a lo que es la gastronomía basada en los mariscos. Yo visito mucho a Lirquén porque me gustan mucho los mariscos y voy donde me asocian porque me atienden como rey. En realidad, sí que aprovecho de agradecerles. Pero, sin embargo, igual yo me he dado cuenta que ellos a veces no son incluso capaces de poder atender a toda la gente. Ellos se ponen incluso exigentes en ir pidiendo los requisitos correspondientes, ¿cierto? El pase de movilidad y todo eso. Y las personas que no lo tienen, no lo tienen y no pueden, no van a ingresar. Y además de eso, a veces le faltan mesas. O sea, hay una alta demanda igual, el fin de semana, sobre todo. Y fíjate que lo que tú acabas de decir, que quizás en Lenga, en Tumbes no es igual, es la realidad porque yo también he ido a visitar para allá esos lugares. He estado, digamos, en las horas de almuerzo allá y no es como Lirken. Lirken, en realidad, hay gente haciendo fila para entrar a los restaurantes. Y a veces es complejo porque tampoco entienden, ¿cierto? Que los aforzos limitados, que hay que respetar, digamos, las medidas sanitarias y se molestan con nuestros asociados que tienen los locales ahí o con nuestros comerciantes. Jorge, sí. Entonces, es complejo, dime, Noah. ¿Y de qué depende mantener al público? Bueno, depende de la atención que se les entregue, depende también de los valores que se manejen, ¿cierto? Porque todos sabemos que hoy día, por ejemplo, bueno, en el tiempo de pandemia, donde daban los bonos esos especiales del gobierno, que lo recibió mucha gente, obviamente la gente tenía a lo mejor sus luquitas para darse el gusto un fin de semana e ir para allá. Hoy día está más difícil la cosa. Es complejo de repente porque igual han subido los valores, han subido los precios. Todos sabemos el porqué. En estos momentos hay un problema a través de nuestra región, de nuestro Chile y de todo el mundo, en realidad, porque estamos pasando momentos difíciles. Se habla de apretarse el cinturón. Por lo tanto, apretarse el cinturón, Francisco, significa que tú no puedes darte el lujo de si antes ibas una o dos veces a comer afuera de tu casa con tu familia. Hoy día vas una con suerte. Entonces, por eso es que también hay que mantener los precios, ser realistas. Hoy día no podemos nosotros, ¿cierto?, decir, oye, chuta, subamos los precios nomás, una cantidad que nos quede, no sé, un porcentaje de ganancia bastante importante. No, tenemos que pensar también en el cliente. Pero mira que relevante lo que estás hablando, porque cuando nosotros dimos a conocer de que había problemas en Caleta Tumbes, que había muchos negocios que mejor cerraban, porque la gente no estaba yendo. Y ellos atribuían, algunos locatarios, el tema a la inflación. Que evidentemente los productos están más caros y la gente lo percibe, pero tú me estás diciendo acá que tampoco pueden llegar y subir aparejado a la inflación todos los productos porque espantarían al público. Entonces, igual ahí hay un trabajo de fondo de ustedes de hacer un sacrificio de quizás si ganaban 10, ahora ganan 7, pero por el bien de la gente y que pueda acudir igual a disfrutar de los productos. Por supuesto, Francisco. Lo que pasa es que uno también tiene que ser realista. O sea, yo antes de ser comerciante, antes de ser, no sé, presidente de la Cámara de Comercio, soy persona, trabajo para ganar un sueldo, trabajo para tener, digamos, una vida por lo menos tranquila, pero también por eso mismo tengo que darme cuenta que los demás pasan por lo mismo y que nos debo, por ejemplo, subir los valores excesivamente porque va a haber una familia que antes iban 5 a servirse algo y gastaban a lo mejor 70, 80 mil pesos entre los 5. Hoy día subirle, digamos, los precios donde van a tener que gastar más de 100 mil pesos que cuesta, hoy día cuesta, Francisco, hoy día tenemos que ser realistas, tenemos que organizarnos de alguna u otra manera y ver por dónde podemos hincarle el diente para ir mejorando, digamos, la tensión y a la vez también mantener los precios. Así que yo insisto, o sea, aquí nosotros no podemos, digamos, dispararnos como se han disparado algunos productos. O sea, todos sabemos lo que pasa con la benzina, todos sabemos lo que pasa con el gas, todos sabemos lo que pasa con todo el combustible y otras situaciones también complejas que estamos viviendo y nosotros no los vamos a poner a esa altura. Nosotros somos mil pymes, somos microempresarios, somos gente, como te decía yo, personas primero, jefes de familia, entonces tenemos que entender a nuestros pares que son, digamos, principalmente nuestros clientes. Y hay una ventaja que tiene Penco Lirquena en comparación con Tumbes y Lenga, que es el transporte público. Independiente de que la frecuencia ha bajado, de que la flota ha bajado, hay harto transporte en microbús hacia allá, hay diferentes alternativas y la gente puede llegar de diferentes comunas del Gran Concepción. ¿Lo ves así también? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos acá la suerte de tener una plusvalía grande en relación a lo que significa Penco, ¿por qué? Por la cercanía de todos, Francisco, tú te das cuenta, nosotros acá en Penco estamos a 10, 15 minutos en vehículos, a Talcahuano, en 10 minutos al aeropuerto, al centro comercial grande, de Concepción estamos a 10, 15 minutos, en locomoción también, la locomoción hoy día es bastante buena y la verdad es que la gente por eso se acerca acá. Yo sé que a Tumbes y a Lenga cuesta mucho más llegar, o sea, si tú vas a Lenga tienes que ir en locomoción, o sea, perdón, en vehículo particular, prácticamente no hay locomoción allá que corra, hay una que otra, pero son muy lejanas, igual a Tumbes. Entonces, la ganada nuestra es esa. Ahora, la ganada nuestra es que también estamos antes que Tomé, estamos antes que Dichato, en donde también tienen polos gastronómicos bastante interesantes. Son una comuna de Paso, y eso puede ser interesante porque nos falta el que para en el camino y pasa primero a Penco. Exactamente. Entonces, igual, reitero, aprovecho de enviarle un saludo a nuestros colegas de Tomé y de Dichato, que tenemos muy buena relación con ellos, nosotros siempre estamos en contacto y tratando de colocarnos de acuerdo en cómo hacer las cosas bien, porque uno no sabe sabiendo, uno siempre va aprendiendo en el camino, todo lo que sea, digamos, aprender es bueno. Entonces, tenemos esa ganada nosotros, como dices tú, o sea, de repente, oye, vamos a ir a Tomé, y se encuentran con Lirquena la pasada o con Penco, y dicen, oye, ¿por qué no paramos aquí un ratito? Y finalmente se quedan con nosotros, se quedan acá. Pero también, obviamente, en Tomé y Dichato hay muy buenos restaurantes, muy buenos, digamos, hay un pueblo gastronómico bastante interesante. Por eso mismo yo de repente visito esos sectores, porque uno se va dando cuenta que hay que visitarse unos con otros para poder salir adelante de todo esto. Se supone que acá, para levantar el comercio, el turismo, tiene que haber una unión. Una unión entre ustedes, los comerciantes, y las autoridades. Hay que ser sinceros, acá no se ve mucho una campaña por impulsar caleta lenga, una campaña por impulsar tumbes, algunas cosas se han hecho puntuales, pero no mucho. En cambio uno, en la temporada estival sobre todo, escucha harto hablar de Dichato, de Tomé, y ustedes, Penco, están al lado. ¿De qué depende el difundir, el ser un polo atractivo y en irradiar los atractivos que tienen justamente a la gente, hacer la bajada? ¿Depende de la unión de ustedes o también del apoyo de las autoridades? Y te pregunto si ustedes lo han sentido o han tenido que solo rascarse con sus propias uñas? Mira Francisco, tengo que ser bien honesto contigo, con todos los televidentes, con la gente en general. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una muy buena relación con las autoridades de la comuna de Penco, desde el alcalde para abajo, administrador municipal. Estamos siempre trabajando de la mano, tenemos un proyecto que ya se nos viene pronto, donde hay, digamos, ya aprobado un presupuesto de parte del gobernador para colocar cámaras a los comerciantes que no lo tienen. Y yo me refiero, no solamente a nuestros asociados, nosotros siempre tomamos en consideración a todos los socios, o sea, a todos los comerciantes, quiero decir, porque en realidad para nosotros son todos importantes, sean asociados o no sean, trabajamos igual, en parte por ellos. ¿Pero es clave tener el apoyo municipal, Jorge? ¿Es clave? ¿No podrían solos? Es clave, es clave, Francisco, ¿por qué? ¿Por qué te digo que es clave? Porque nosotros las campañas que hacemos las hacemos por intermedio de la municipalidad. Las campañas que hacemos, digamos, por ejemplo, de seguridad, en las fechas PIC, como por ejemplo, Navidad 18, para evitar los robos y todo eso, salimos, no salimos nosotros solos a entregar dípticos ni a darle consejo a los comerciantes. Yo salgo con el alcalde, salgo con el mayor de Carabineros, con el comisario, en este caso la comisaria, que también trabajamos de la mano con ella, o si no, la administración municipal, si no, el alcalde. Nunca nos han dejado solos. En la pandemia hicimos lo mismo, Francisco, nosotros entregamos kit sanitario a través del comercio de Penco, Lirquén, Convito, todos los que pertenecen también a Penco y salimos todos, aquí aunamos fuerzas, porque si no es así, yo creo que no resultaría lo que hacemos. Entonces, por eso mismo, nos dedicamos a realizar ese trabajo en conjunto con las autoridades. Siempre estamos en contacto con ellos y tenemos la suerte, Francisco, que nuestra sede, nuestro local, nuestra oficina, nuestro salón, está al frente de la municipalidad. Por lo tanto, no podría ser mejor, digamos, la ubicación como para tener el buen contacto con las autoridades municipales. El alcalde de Penco ha dicho el norte nuestro es ser un polo histórico turístico, una comunidad histórica y han habido descubrimientos allí, algo impresionante, ¿cierto? En el último tiempo, arqueológicos y también está el turismo. ¿Compartes esa visión? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros compartimos esa visión y creo que estamos al debe, sí, tenemos que tratar de ver... Falta un poco, dices tú. Sí, sí, siempre lo he dicho, en la parte turística nosotros estamos al debe, porque si tú piensas, Francisco, el turismo también es hostal, el turismo también es tener, digamos, un hotel, aunque sea uno, solo en Penco para que la gente se quede con nosotros. Y resulta que eso nos falta, hoy día nos falta, estamos trabajando con eso, estamos viendo proyectos por ahí, para poder instalar, digamos, o instar a la gente que trabaje en ese aspecto, de instalarse con un hostal, digamos, una forma de darle cabida a que nuestros turistas alojen también en Penco. Jorge, sí, eso está bien, que se queden a dormir allí y puedan disfrutar un par de días, ya, y que no se vayan a Tomé y a Dichato donde es más fácil. Hace un tiempo yo fui, y quiero que tú me contestes con completa sinceridad, hace un tiempo yo fui al sector del Irquén, estaba el barrio chino, todos los comerciantes, algo muy vivo, pero al lado de la línea ferria y de la playa había un basural tremendo y no me gustó lo que vi. ¿Eso ha mejorado o tú crees que hay ciertos sectores donde hay mucho desecho, basura, y la verdad es que no se ve muy bonito, sinceramente, que está cerca del puerto? Sí, el tema de la basura a través de nuestra comuna, ¿cierto?, no es menor, no es menor, la verdad es que nosotros siempre estamos preocupados de ese tipo también de situaciones porque si somos turismo tenemos que preocuparnos de que nuestra ciudad... disculpa, porque hay gente que va a comprar a sus locales y se va a comer a la orilla de la playa y ahí se llena de basura muchas veces por irresponsabilidad de la gente. Así es, así es, y la verdad es que eso está mejorando, también nos falta ir, está mejorando, sí, tenemos un delegado municipal, el Lirquén, un chico joven que tomó hace poco el cargo y se ha preocupado mucho de esa parte, sobre todo Lirquén porque como tú bien lo dices, ahí en ese sector todos sabemos que hay un déficit digamos de cuidado en relación a cómo votar los desechos, cómo ordenar a la gente y hacerles ver digamos, hacerles conciencia de que no tenemos que votar desechos ahí y mejorar eso. Se está haciendo, da poco y en otros sectores de Penco también. Depende también de la conciencia ciudadana también. Jorge, nos vamos a separar un instante y ya seguimos conversando. Hola, ¿cómo están todos y todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido como siempre por las pantallas de TVU. Una problemática que llevamos años tratando, cierto, de, bueno, por parte del Parlamento tratando de hacer algo y la gente sufriéndolo. De hecho, la Corte Suprema estableció que había, se presentaban 15.000 demandas de arrendamiento de las cuales una de cada cuatro tenía éxito. Chauata. Complicado. ¿Por qué? Porque había, o sea... Yo creo que es el momento de empezar a hablar del texto. Yo creo que la convención ya está disuelta, por cierto, que la vamos a evaluar y en el tiempo yo espero que con cierta perspectiva histórica podamos llegar a la conclusión de que fue realmente una institución única, de una diversidad, de una inclusión que no habíamos tenido en la historia constitucional previa chilena, pero a la luz del texto, a mí me parece que es un texto constitucional adecuado. Vamos a notificar de que los libros tienen como alguna edad preestablecida. Los libros están hechos para todos quienes deseen leer. nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Seguimos en mensaje directo conversando con Jorge Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Penco, quien se quedó por todo el programa y le agradecemos. Jorge, ha hecho harto ruido este clamor de la gente por el biotren que llegue a Penco, ojalá al Irquén y a Tomé. Hoy estuvo el ministro de Transportes. Nosotros le preguntamos, pero no se casó con una fecha ni un plazo, nada, se está estudiando la idea y en algún momento por ahí se dijo algo que tenía que ver con la rentabilidad social versus la rentabilidad económica que, bueno, los grandes proyectos se miden por eso, pero hoy ha ganado terreno el concepto de responsabilidad social, ya que hay una demanda, que hay un interés y parece que ahí es donde se tiene que poner el foco en un estudio acabado de si realmente se justifica la llegada del biotren primero a Penco, luego al Irquén, ojalá, y Tomé. ¿A ti te parece que es necesario que llegue el biotren o te parece que hay que avanzar en otros proyectos? Sí, es muy necesario, Francisco. La verdad es que es un proyecto que nosotros cuando nos han preguntado, digamos, nos han hablado el tema, siempre lo hemos estado apoyando. Ahí había un problema en principio, digamos, con Tomé. Tomé estaba como indeciso, pero ya ahora se han reunido Víctor Hugo Figueroa, nuestro alcalde, ¿cierto? Y también Ivón... Ivón Rivas. Se me escapa la pido. Ivón Rivas, ¿cierto? Alcaldesa de Tomé. Han estado visitando algunos terrenos, incluso lo he sabido porque estoy en contacto siempre con el alcalde y él sube en sus páginas, ¿cierto? Toda la información y hay hoy día una buena intención al respecto de él. Yo creo que sí, es muy necesario, Francisco, porque hoy día, a pesar de que la locomoción entre Penco y Concepción está relativamente buena, todavía no al 100% tampoco, porque la verdad es que está, como yo diría, que en un 80%, había mucho inconveniente con los conductores de locomoción colectiva que no estaban, interesados en seguir trabajando quizás en el rubro por problemas de salud, hubo mucho conductor que contrajo el COVID-19 por estar haciendo ese trabajo, por lo tanto, por temor, hay máquinas incluso detenidas en los terminales de Litquén y eso uno lo sabe. Entonces, es necesario hoy día tener una alternativa válida y la alternativa válida hoy día para Penco, sobre todo, y Litquén, es el biotren. Ojalá se dé hasta Tomé. La verdad es que nosotros seríamos inmensamente beneficiados con eso, porque nuestra gente en realidad viaja harto a Concepción, sobre todo, de repente, hay los jóvenes. Yo la verdad es que, por ejemplo, mirándolo desde el punto de vista de los jóvenes estudiantes que en la mañana a veces están media hora, una hora, esperando los paraderos en la locomoción colectiva, es una alternativa muy válida, Francisco, así que yo creo que hoy día si le pudiéramos poner un objetivo al biotren Penco, Litquén Tomé, es algo positivo. Bueno, vamos a ver qué pasa y si en este gobierno del presidente Boric, que recién está comenzando, cierto, no lleva ni siquiera cinco meses, se puede concretar la extensión del biotren al menos a Penco. Hay una etapa que incluye Penco, pero creo que Litquén no. Entonces, ahí se está viendo, pero quizás se puede avanzar por etapas, primero a un lugar y luego a otro, pero sería fantástico, imagínate lo que sería ese circuito turístico como fue en antaño, que yo nunca voy a entender por qué se perdió y ahora pasa que todos queremos el ferrocarril y andamos motivando a las autoridades a que por favor el tren llegue a todas partes y ojalá desde Santiago a Puerto Montt. Pero la inversión es alta y eso se estudia. La comuna de Penco, te voy a preguntar como vecino, ¿cómo están los pencones? ¿Cómo está Penco? ¿Es una comuna viva, todavía falta, la pandemia todavía tiene coartada la proactividad de la gente, es una comuna triste, ¿cómo la ves en la actualidad? Mira, yo la verdad es que de repente uno analiza, yo también trabajo en radio, soy comunicador radial, locutor y normalmente me estoy enterando de todo lo que sucede en nuestra comuna para estar informando, para estar retroalimentando, para darle el ánimo a la gente, para llegar con el mensaje adecuado y fíjate que siempre me doy cuenta Francisco que Penco tiene gente muy positiva, muy positiva, optimista, podemos estar muy complicados, podemos estar, estuvimos, cuando nosotros, cuando empezó la pandemia llevábamos una estadística que nosotros éramos los líderes digamos. Fueron una de las primeras comunas con cordón sanitario y cuarentena, si me acuerdo. Exactamente, entonces igual, pero sin embargo con todo lo que nosotros hacemos como trabajo en comunicación y todo eso, la gente entiende muy bien lo que pasa. A veces pasa que la juventud no lo entiende muy bien, o sea, la juventud de repente se sale del libreto, se va a algunos sectores donde realmente no tienen que estar, creen que todo está normal todavía, pero bueno, son cosas que hay que trabajarlas, se conversa con ellos, se trata de ir viendo todo ese tipo de situaciones, pero somos una comuna positiva, somos gente que en realidad nos encanta nuestra comuna porque tú has visto Francisco, cómo ha crecido la comuna, cómo ha crecido y lo bonito que está, por ejemplo, tú vas a la plaza es algo que a uno le encanta pasar por la plaza y se siente orgulloso de ella misma porque no lo decimos nosotros nomás como dice por ahí un chiste de un gran humorista como es Bombofica cuando nombra él a su pueblo. no es una encuesta hecha en Penco que Penco es la mejor no es una encuesta hecha en Penco es una encuesta que viene digamos de la mano con gente de afuera gente que viene a visitarnos y que ve incluso que ve por las páginas digamos de las redes sociales lo que avanza Penco cierto con un estero navegable algo llamativo con una plaza al 100% con una extensión de una costanera que está quedando pero preciosa que en realidad se inaugura ahora en agosto y que lo más probable como tú a lo mejor ya tienes la información se va a hacer digamos nuevamente la fiesta de la chilenidad en el mismo sector con algunos cambios precisos ya nosotros hemos tenido la reunión correspondiente con la encargada digamos de esa fiesta cierto y la verdad es que hay muchas cosas preciosas que van a seguir pasando en Penco por eso nos gusta nuestro Penco si la verdad es que nos sentimos orgullosos de cómo estamos nosotros como comuna y la gente mientras vea que Penco está creciendo vea que Penco está bonito está feliz feliz porque nosotros paseamos nuestra misma comuna y nos encanta tenemos el museo mira ahí están mostrando el museo histórico que también día a día avanza con muchas cosas y va a seguir avanzando también entonces por eso Penco tiene la gente positivamente digamos entretenida en su propia comuna y a gusto para poder disfrutar de los paisajes nuestros da la impresión de que es una comuna tranquila porque nosotros que trabajamos en prensa hay noticias desagradables hechos delictuales que vienen de Conce de Talcahuano de San Pedro de La Paz de Hualpen pero Penco da la impresión de que es una comuna tranquila ahora esto no significa que no hayan problemas y te pregunto eso ¿cuáles crees tú que son los temas que hoy le preocupan a los pencones que hay que trabajarlos aparte del fomento al turismo salgámonos de ahí no sé seguridad medio ambiente cuéntanos mira sí la verdad es que seguridad también está un poquito al debe yo pertenezco digamos al consejo seguridad que tenemos una reunión mensual y a veces si es necesario dos donde participan todos los entes digamos vivos de la comuna desde la autoridad para abajo viene digamos también representante de la fiscalía de Concepción viene la PDI viene el delegado presidencial digamos que también se hace presente o un representante del delegado presidencial entonces por lo tanto siempre estamos trabajando en lo que es seguridad nos falta hoy día digamos tenemos quizás controlado entre comillas lo que es el comercio ambulante en donde no solamente se ve comercio ambulante eso se presta para todo y todos sabemos que es así por lo tanto acá si se logró controlar de alguna otra forma seguimos trabajando en eso y a la vez también ver cómo poder erradicar algunas situaciones que son complejas todos sabemos que en ninguna parte de nuestro país se está digamos en cero en la parte digamos de la droga del tráfico y todo eso acá también no somos digamos la diferencia con otras comunas de repente igual tenemos esos problemitas y que se nos mete gente de afuera y nos vienen a complicar la existencia pero se está trabajando se está trabajando avanzando y avanza claro y ahora tenemos yo te decía una nueva comisaria en Penco que con ella nosotros hacemos también una reunión mensual y si es necesario dos y siempre nos está digamos retroalimentando de lo que está sucediendo ella lleva una estadística hay cosas que están faltando y que se está tratando de llegar a ello para que esto sea digamos al 100% positivo al menos se coordinan conversan se reúnen que es lo importante hay temas que no se van a acabar nunca si esto de prometer delincuencia cero no existe es imposible pero seguir trabajando en prevención y en aplacar ciertos temas puntuales así que me alegro por la gente de Penco y que cuiden su comuna porque si está hermosa ha habido un cambio rotundo en los últimos años Jorge Uribe presidente de la Cámara de Comercio de Penco muchas gracias por conversar con nosotros Francisco ha sido un gusto saludarte me enteré cuando estuviste un poquito alejado por ahí me dolió porque te conozco sé tu profesionalismo y sé que realmente tu regreso era necesario así que te doy la bienvenida no haya tenido la oportunidad de conversar contigo y gracias por la invitación y al servicio de ustedes cuando guste algunos problemas de salud como mucha gente pero ya estamos bien así que te agradezco tus palabras Jorge y nos vemos en otra oportunidad bueno adiós adiós muy bien nos despedimos cerramos la semana ya en mensaje directo volvemos el próximo lunes en esta franja horaria con pulso político y del martes en adelante mensaje directo que estén muy bien buenas noches y del martes